Anuncia Jurisdicción Sanitaria Nº 4 en Cajemia, Primera Semana Nacional de Salud, del 25 de febrero al 3 de marzo. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Dr. Antonio Alvidres Labrado, informó que aplicarán a las niñas y los niños de seis meses a cinco años de edad la vacuna Sabin contra la polio. Invita a los padres que deben presentar la Cartilla Nacional de Vacunación para brindar salud a sus hijos. Recordó Alvidres Labrado que a partir del próximo sábado instalarán puestos de vacunación en diferentes lugares, fijos y semifijos, así como las instituciones de salud. Anunció que las vacunas son gratuitas. El sábado oficialmente iniciamos nosotros con la Semana Nacional, la Primera Semana Nacional de Salud, en la que estaremos trabajando coordinadamente con todas las instituciones del sector salud, con lo que tendremos nosotros instalados en el municipio más de 400 puestos. Estaremos nosotros en la Jurisdicción Sanitaria número 4, teniendo instalados 283 por parte de los servicios de salud de Sonora, 131 puestos de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, 12 del Issste y también del Issstezón colaborando junto con nosotros. Con esto la cobertura poblacional que tenemos es del 100% para que podamos cumplir con las metas que esta Primera Semana Nacional de Salud que tiene, en donde como Secretaría de Salud realizaremos más de 100.000 acciones. Más de 250.000 acciones a nivel jurisdicción y la acción básica, indicó el doctor Alvíderes, es la aplicación de la vacuna Sabin contra la polio. Reveló que durante este periodo invernal llevan también más de 65.000 dosis aplicadas de vacuna contra la influenza. Y vacunar también a las embarazadas con alguna de las vacunas que estamos aplicando, como es el toxoide para estas mujeres embarazadas. Recordar que también estaremos aplicando la vacuna de la influenza en el que hasta esta temporada llevamos nosotros ya 65.000 dosis aplicadas. Entonces estas dosis son, de acuerdo a la meta que tenemos establecida de 85.000, pues ya vamos avanzados como con un 78%. Invita a los padres de familia que acudan a los puestos a vacunar a sus hijos para prevenir enfermedades. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.